En la rueda de prensa que dio el Fiscal General de la Nación, junto con el Contralor y el Procurador General de la Nación, anunciaron la imputación de cargos y se solicitará medidas de aseguramiento contra contratistas, intermediarios y diversos funcionarios públicos. El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en su intervención anunció imputación de cargos y solicitará medidas de aseguramiento contra el Secretario de Educación Departamental de Arauca, William Arevalo, Omar Alberto Cisneros, director del Instituto de Cultura Departamental, Eivind Palomino Gutiérrez, es gerente de la Unidad de Contratación de la Gobernación de Arauca. A estos tres funcionarios de la Administración Departamental de Arauca están involucrados en el contrato de la Fiesta Patronales de Cravo Norte, que fue firmado el pasado 14 de abril del presente año, en plena pandemia del COVID-19. Recordemos también que el 12 de marzo, el alcalde del municipio de Cravo Norte y el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, suspendieron todos los actos públicos y fiestas patronales en el Departamento de Arauca, debido al decreto emanado por el Gobierno Nacional, donde se decretaba aislamiento obligatorio en todo el territorio colombiano. La Fiscalía General de la Nación también solicitará las mismas medidas para el contratista John Elber Garrido, de la Corporación Cultural Cabalgando, quien era el contratista de estas fiestas patronales del municipio de Cravo Norte. Al final, la Fiscalía General de la Nación complementa que la Fiscalía estableció que el contrato 201 del 2020, celebrado entre la Gobernación de Arauca y la Corporación Cultura Cabalgando, tendría posibles irregularidades en la etapa precontractual. Al parecer, se presentó un direccionamiento ilícito para favorecer al contratista, y al amparo de la emergencia económica se suscribió el acuerdo para realizar las fiestas municipales de Cravo Norte, Arauca, por un valor de 570 millones de pesos. Es importante resaltar que el alcalde del mencionado municipio, o sea, Cravo Norte, había cancelado la celebración un mes antes de la firma del contrato como medida de prevención ante el COVID-19. Sin embargo, la Gobernación de Arauca siguió adelante con el proceso contractual. Cuatro personas estarían involucradas en estos hechos, serán imputadas por intereses indebido en la celebración de contrato y falsedad ideológica en documento público. El Gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo, fue citado a interrogatorio ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Hará 23 imputaciones y solicitará medidas de aseguramiento contra contratistas, intermediarios y diversos funcionarios públicos, dentro de los cuales ya se encuentra capturado el concejal de Tuluá, Carlos Arturo Londoño. En este momento, se están solicitando también las medidas de aseguramiento, las imputaciones con medida de la directora administrativa de la Alcaldía de Armenia, Gabriela Valencia Vásquez, de la secretaria privada del alcalde de Pereira, Mónica Patricia Botero Montoya, del director de gestión de riesgo de Pereira, Alexander López, del secretario de Educación del Departamento de Arauca, William Arevalo. Del gerente de contratación de Arauca, del secretario de Gobierno de Palocabildo, Tolima, José Manuel Troncoso, del secretario administrativo de Calarcá, José Winser Garzón, del secretario de Gobierno y general de San Antonio, Tolima, Luis Enrique Polo, y de varios supervisores, representantes legales, contratistas en diferentes municipios del país. En cuanto a gobernadores, la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, por su calidad de aforados, citó a interrogatorio en calidad de indiciados a tres gobernadores, San Andrés Islas, Arauca y Guaviare. Debe indicarse que en esta unidad existen indagaciones preliminares contra catorce gobernadores. En los próximos días o las próximas semanas, acompañado también del señor Procurador y del Contralor, avanzaremos los avances de estas investigaciones con nuevas imputaciones y medidas de aseguramiento. No se va a permitir, y en esto quiero recoger las palabras del señor Procurador, no se va a permitir que los recursos públicos se utilicen de forma indebida en este país.